Se me va la vida junto a ti En un solo suspiro Mundo a tu lado camino Las horas pasan sin más Se me va la vida junto a ti Después de aquella batalla Cuando te encuentras cansada Y entre mis brazos Comienzas a dormir Se me va la vida En una casa dormida Como el niño que ríe Sin conocer las horas del día Y se me va la vida En un solo momento Cuando estás junto a ti Se me va la vida Sin años, horas y meses Y es que el amor tantas veces Parece que apaga el tiempo Se me va la vida En un solo momento Cuando estoy junto a ti Y es que el amor tantas veces En un solo momento Y es que el amor tanto En mi vida, como hago entre las manos, cuando platicamos, cuando nos amamos, se me pasa el tiempo, en un solo momento, cuando estás junto a mí. En mi vida, sin años, horas ni meses, y es que el amor tantas veces parece que apaga el tiempo, se me pasa la vida, en un solo momento, cuando estás junto a ti. Gracias por ver el video.